Las habitaciones del Paulista Garden son prácticas y cuentan con conexión wifi gratuita y televisión por cable. El hotel tiene una ubicación céntrica, a 700 metros de la famosa avenida Paulista y de la estación de Metro Brigadeiro. Las habitaciones del Paulista Garden Hotel también cuentan con aire acondicionado, minibar, teléfono y baño privado. Cada día se sirve un desayuno buffet con zumos y fruta fresca. Encontrará varios restaurantes en los alrededores del hotel y en la avenida Paulista. El parque de Ibirapuera está a 10 minutos a pie, el centro de Sao Paulo se encuentra a 3 kilómetros y el aeropuerto de Congonas, a 8 kilómetros. El hotel puede organizar visitas guiadas y ofrece servicios de alquiler de coches y de enlace con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.